Los cuestionamientos en relación a su desempeño no cesan y otra vez parece estar en el ojo de la tormenta. En este video vamos a hablar de las polémicas que involucran al presidente de la FIA, Mohamed Ben-Zulayem. ¡Bienvenidos! Mohamed Ben-Zulayem es un ex piloto de rally de Emiratos Árabes Unidos que asumió el cargo del presidente de la FIA en reemplazo de Jean Todt en diciembre de 2021. Y a partir de ahí ha tenido un desempeño algo errático en donde viene cosechando varias discrepancias, tanto con pilotos, contra equipos e incluso con la Fórmula 1. Muchas veces teniendo una actitud retrógrada hacia ciertas cuestiones. A saber, ya comenzó quizás un poco mal con la relación con Lewis Hamilton. Primero prohibiendo lo que son joyas y piercings y también prohibiendo también las manifestaciones políticas. Una cuestión que había sido aclarada con Jean Todt que iba a continuar siendo permitida en la categoría. Sin embargo, bajo esta nueva presidencia, todas estas manifestaciones pueden ser penalizadas. Así que es una cuestión que ha primero también sido puesta en tela de juicio por Sebastian Vettel, tetracampeón recientemente retirado. Y también ahora con Hamilton en una postura que se asemeja mucho a la censura de parte de la entidad madre del automovilismo mundial. Después, Ben Sulayem ha tenido una cierta actitud errática también en la ceremonia de entrega del Mundial de Constructores en una fiesta realizada a fin de año pasado en la que se puso a hablar de una manera un poco fuera de protocolo. Frente a Cristian Horner y también a Cristian Horner y también a Cristian Horner y también a Stefano Domenicali. Le llamó del director de Red Bull y también del CEO de la Fórmula 1. Haciendo alusión al tema del límite de gastos completamente fuera de contexto, lo que generó una cierta tensión con el equipo campeón de la Fórmula 1 en 2022. Incluso también con una situación también algo tensa con el CEO de la Fórmula 1, hablamos del italiano Domenicali. Y ya en esta última semana, Ben Sulayem puso en tela de juicio también el precio de 20 mil millones de dólares que estaba dispuesto a pagar un fondo de Arabia Saudita por la Fórmula 1 en sus redes sociales. Ben Sulayem consideró este precio como inflado y Liberty Media, promotor de la Fórmula 1, declaró que ese tipo de comentarios estaba fuera de lugar. Y con una competencia de la FIA, todo lo que sea el aspecto comercial de la categoría y que era libre la Fórmula 1 de establecer acuerdos comerciales con quien quisiera. Y que esos comentarios como los que hizo Ben Sulayem eran pasiles de una acción legal porque podrían ser perjudiciales para los intereses de la Fórmula 1. Entonces tenemos una mala relación con los equipos, una mala relación con algunos pilotos y también una mala relación con la propia categoría. Incluso la parte deportiva. Le dio la luz verde para que haya otra vez dos directores de carrera en la Fórmula 1 2023. Una medida que causó varios problemas en 2022 cuando dividieron sus participaciones. Y en este sentido Ben Sulayem otra vez vuelve a caer en esta... Podría llamarse como un error porque ha demostrado ser ineficiente esta solución después de la salida de Michael Masi en 2021. No es fácil la situación de Ben Sulayem teniendo la categoría en contra, como decíamos antes, también a ciertos pilotos de peso como Lewis Hamilton. Y después teniendo actitudes erráticas con el equipo campeón del mundo y también con el CEO de la Fórmula 1. Y ahora también con Liberty Media lo que puede generar una escalada que no se puede saber qué es lo que puede pasar. Sin embargo, la mala relación entre la Fórmula 1 y la FIA es notoria y habrá que estar atentos a ver qué es lo que puede ocurrir de acá en más. Vamos a seguir con otros vídeos sobre la Fórmula 1. Y así que les mandamos un abrazo y si les gustaron dejen su like y sigan siguiendo contenidos de Grande Premio en Español. Un abrazo. Gracias. Gracias.